La reina del palenque, Edith Márquez cantó en Querétaro el 4 de octubre celebrando 25 años de trayectoria musical. Frente a ti es el título de la gira con la que la ex Timbiriches ha estado presentando en varias ciudades de la república. Las protagonistas de la velada fueron las canciones, involucrando éxitos de la cantante y algunos covers para rendir homenaje a grandes compositores e intérpretes de la escena mexicana. La reina del palenque, Edith Márquez cantó en Querétaro el 4 de octubre celebrando 25 años de trayectoria musical. La también actriz mantuvo interacción con el público en todo momento. Este público como ustedes siempre se extraña. Hoy puedo darme cuenta que ha valido muchísimo la pena. El contar con el apoyo y el cariño de todos ustedes que es el público y que siempre he dicho que son los protagonistas de mi historia y de esta carrera, pues es impagable para mí. Para cerrar el concierto Fue mi error mi fantasía, es el tema que los marquesos corrieron para despedir Edith en medio de gritos y aplausos. Para Magazine TV, Montse Olivier.